Aunque la línea, piensan que puede ser support Es que la línea de safe es muy buena También Entonces es un clásico para el support 4 Uuuuh Pues mira, creo que hemos aceptado, ¿no? Que le faltaba algo más potente ahí, el Viper Contra la Mendoza, bien, ¿no? Le va a cortar esa pasiva También queda la opción de Incorporar un support Que pueda potenciar todavía más la línea Del Tidehunter, si cabe Vamos a ver, va a ser un Lion Me entiendo Que puede que sea Lion 5 más bien Y la Winter Viper quede como 4, ¿no? Por el tema de De la capacidad de jarraseo A la larga Tal cual Uy, en la parte de arriba Nightfall que está solísimo Ante la invasión De Innocence y Faith Beyond Están aprovechando ahí la rotación de la primera noche Del Night Stalker Llega al Colin Brace de King Slayer Con esta Winter Viper y va a salvar a su compañero En efecto, Faith Beyond en sí los problemas Al final se acaba llevando de aquí el sobre el carry Pero pierden la vida Los dos integrantes de PSG LGD Y yo no sé si esto ha salido worth it O no También te lo digo En cuanto a oro Sobre todo El Mitiliner de PSG LGD En la parte de arriba King Slayer Ojito cuidado Innocence se mete con todo Ya nivel 6 Activa la noche Para tener visión extra Silenciar ventrales Toon Barret clicar los últimos golpes Activa el Colin Brace Para aguantar un poquito más Pero yo creo que de aquí no sale El pobre posición 5 De Virtus Pro Mientras en la parte de abajo Estamos viendo en la off screen Aquí el Tidehunter Sufriendo muchísimo el veneno Puede que sea suficiente Y al final acaba cayendo El Viper también A las manos de Laguna Blade De JPK Viene el reloque De Ame y de Shinkyu También Innocence Que aparece tras Tepearse a Loth Pues entiendo Y sacan una doble El Mitiliner Showa ¿Qué te parece Rob? Pues ahí viene la rotación Entre el Sven de Ame Con el Stun El Rolling Thunder Es buenísimo El escupitejo del Viper Para quitar la pasiva Y que no aguante lo suficiente Mientras Innocence Va por JPK Acompañado de Showa El Mitiliner Buen Winter Scourge Para proteger Por parte De Kingslayer Sufriendo mucho Laguna Blade No conecta a tiempo El daño Lo ha timeado mal Y acaba cayendo JPK Es una doble para Ame Buscan ahora La cuarta kill En este caso Lion Y al final Una teamfight Super favorable Para el equipo De PSG LGD y Rob Normalmente Contra las Medusas Son las Diffusals Pero con un Sven No sé Bueno A ver La cazada aquí En la noche Con el Smoke Van sobre la Medusa Activan de todo No tiene la mirada A Petra Le quitan completamente El maná Ya solo queda La vida El Stun Robots Perfecto Operativa La BKB Ame Va a poder perseguir Acaba eliminando A JPK Y el Stun Ahora sobre la Medusa Es una doble En los dos cores importantes El Tidecounter En serios problemas Al escape Buen Forstaff Que se acababa de comprar Con el Pickpong Para la velocidad de movimiento Pero llega Innocence Con este Night Stalker Muchísimo también Ame Con el link Del Io de 5 Y al final Es una triple Para el carry De PSG LGD Y con esto Pueden intentar aprovechar Para tirar medio Completamente Porque ninguno De los cores de Virtus Pro tiene buyback De hecho La Winterweb También moría Y se buybackaba Con lo cual Han sido 4 por nada La parte de arriba Cuidado con la Silver Edge Ahora la iniciación Sobre el GPK Que también se activa Su propio Silver Edge Si no tienen forma De revelarlo El Stunt no conecta Activa la Oa Becabell Winter's Curse Para pararlo En seco completamente Dura muy poco Porque estaba muy distanciado Sinkio Ahora llega también El Tidecounter Para sumarse Rolling Thunder De Xiao va En la contrainicación Ahora muchísimo daño Mirad a Petralaguna Blade locura Ahí Sinkio Muchísimo Va a acabar cayendo JPK No con el Brace Perfecto El Stunt También de Lion De 2 Dedo de la muerte Sobre el Sven Muchos problemas Va a acabar cayendo No el Rillo Que es buenísimo Llega también Por la parte de atrás El Viper Con la Urtis Y llevan a doble Xiao va Con ese Sinkio Y ahora desarmada La Medusa de Knight Porque no sabe a quién Redclicar Aparente Y no se le da la nada Con este Neth Stalker Buscando zonear Vuelven con el Rillo Que hay tras Recuperarse por completo Ame haciendo muchísimo daño Aunque falla bastante Debido a la evasión De la mariposa Pero está aquí Estancada Nadie lo puede ayudar A la Medusa En serios problemas JPK no tiene Viper Con esta línea Va a acabar muriendo La primera vez Y posiblemente también La segunda Aquí no tiene mirada A Petra Ame Redcliqueando dolor El TP No hay forma De cortarlo No llegó el Vash De Xiao va No conectó el Vash Y se va Se va en la cara De sus rivales Tras esa pedazo Teamfight A favor de PSG LGD Como no hablaba Fukusean Igual tiene que Ha vuelto a pillar Aquí a la Medusa Le tiene que tirar El Winter's Course Para salvar Xiao va Que redirecciona Sobre King Slayer No termina de conectar Su último golpe Ahora sí Aunque está bajo Los efectos del propio Colembrace Le popean el Aeon Dis Cuidado Bajo de mana Ahí La Medusa Desarmada Buscan la kill Ahora sobre el Tate Cantan la bravuconería Conecta el Vash Y se lo van a llevar A los Lain En la Winter Wyvern Por supuesto También ha muerto TP instantáneo De esa Winter Wyvern Y perdón Que antes dije Que el único stun directo Es el del Night Stalker Obviamente estaba el del Sven Pero estaba en Kuljan En esa Teamfight anterior No ahora Y de nuevo El TP Buenísimo De la Medusa Está teniendo problemas Se queda sola Completamente Contra PSG LGD Y no puede enfrentarse A la combinación Del equipo parochino Aunque ahora Tiene un Double Damage otra vez Cuidado Felicación Ahora de nuevo Si va con el Rolling Thunder Le ha hecho muchísimo daño A esta Medusa No sé si ha activado La mirada Petra Puede que sí Pero acaba cayendo El daño soberbio No tiene Vaibach Porque se ha acabado De comprar la BKB Este puede ser El principio del fin También cae la Winter Wyvern El jugador King Slayer A la persecución Ahora sobre la línea De GPK Entra el Robots Puede que sobreviva La línea Puede que no Al final Acaba cayendo Por el daño De la Bluz Tras activarse El efecto Y esto va a ser Un Team Guay Para Virtus Pero no Save Consigue activar El centro Fantasmal Y meterse dentro De la fuente Pero el daño Ya está hecho Ahora solo falta Volver a por la línea De Krypt E intentar cerrar Esturro Pues con el daño La máster de Sven Ha destrozado La Medusa Y GGG Kratos Al final PSG LGD Pues se lleva la partida Increíble Pero cierto Lo hemos visto aquí El League Esports Kratos En la casa De Lotta Es que yo creo Que tanto el Jairo Como la Medusa No representan Tanto peligro Como el propio Sven O un Juggernaut Con Battle Fury Contra el Phantom Lancer Sinceramente Pues Ahí está la Medusa Al final La dejaban pasar Contra Medusa El Tentar El Warrunner De Fate Beyond También ha funcionado El otro día Muy tanque Sí La estampilla Puede ser una buena opción La estampilla Puede ser una buena opción Contra esa Medusa ¡Bua! Es el Shaker Core Es el Shaker Core Sí, 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 sí Lo veo, eh Lo veo Cómodo En esa zona de botón Uy Save Otra vez la iniciación Ahora sobre save Perfecto El stun Para ganar un poco de tiempo Pero el Body Block Está presente También el Orbe Venenoso Va a ser suficiente El último right click No termina de conectarse En que ahora han serios problemas Va a acabar cayendo La ralentización El stun también es bueno Por parte de save Que consigue tirar ahí el root Pero no tiene el daño suficiente Y no tenía rango Para el Purifying Flame Asegurando la kill Pues la offlane De Virtus Pro Haciendo antíticos estragos En la parte de medio En la parte de medio Tenemos Fleming Lasso Sobre el cliente Chao Con 5 stacks Va a acabar cayendo Bien jugado Por parte de JPK Y buyback Instantaneo ¿What? ¿Por qué? Por la experiencia Entiendo Para llegar al nivel 6 O por asegurar farm No lo sé No lo sé Por qué hizo ese buyback Instantaneamente La media Escondido Seig Le mete bien El stun También La laguna Abre Se lo lleva Con el Fleming Lasso Y choca La kill Easy peasy Sobre el carry De PSG LGD Que se confió Demasiado Ahora Innocence Es el objetivo El Firefly Del Batrider Más que suficiente Y se lleva La doble JPK De nuevo Haciendo las labores De carrito Mientras la medusa Sigue farmeando Está con el Fleming Lasso Lo sube Con el Flame Break También Le llega ahí El Dispel Por parte de Innocence Ha sido bueno Lo están viendo ahora Con el Sentry Winter's Course No se puede Echar hacia atrás Hacia la tier 2 Llega también Shinkyo Haciendo muchísimo daño Le cae el Premal Roar Porque está la medusa Mientras ya va Intentando hacer daño Con la Q Pero no va a ser suficiente La fisura Sobre la Winterweaver Se tira el Colembrace Es suficiente Que hay ninguno De los integrantes De Virtus Pero ahora sí DM Ante el acoso Del Phantom Laser Cuidado Se queda completamente Sin manada Nightfall El Stump Buenísimo De 2 De 6 Laguna Sublane Se lleva Y se lleva Sobre el Phantom Laser De nuevo De Abby Y ahora con el Krip Dominado Perfecto También el Beastmaster Desde la Ultratune Como le han hecho La play a los chicos De PSG LGD9 Cash ya de ventaja A favor De Virtus Pero esto va a ser Una tier 2 Y puede que el principio Delphine Roar Porque está sufriendo Demasiado Ha visto a FaceVian Ahí Pero madre mía El Ecoslan Sobre sí Buenísima La fisura Para contra Iniciar A JPK Se activa ahí El Pick Pole Pero está más que muerto El Batrider No va a dejar escapar A su presa En este caso FaceVian Acá cayendo Pero bueno Support por Offlane Tal y como está La situación Hasta yo diría Que bien Para PSG LGD Que está intentando Generar todo el espacio Por si no En la parte de medio Le cae el Prima El Roar A este Phantom Llega también JPK Con el Batrider De nuevo Se disperea Ahí el Phantom Latherino Se sacaba cayendo Porque aparece Nightfall Por el lateral El Flame Break Es bueno Orbe de Lotto Que le acaba de caer A su compañero Pero muere El Earth Spirit Intenta con la Diffusal Dejarlo completamente Paralizado A la altura De la Tier 3 Pero aún dispone De la X Y también de la BKB Se pone a hacer High Ground Aquí Nightfall Con esta Medusa Roar Uy Sinkio Te has pasado de frenada Flame En la parte de atrás Sobre el Oracle Va a ser la solo kill No tiene Viven disponible Es un 4 contra 5 Ame sufriendo muchísimo daño De esta Medusa Con el Skadi Tiene que tirar de Ulf Y para evitar Todo el daño De este Batrider De hecho se tiene que ir a fuente Mientras la Medusa De Nightfall Recibiendo daño Pero aún así Atacando las estructuras También a Shao y a Ame Con el Split Shot Winter Curse Y ahora Mirad a Petra A los dos integrantes De PSG LGD Que van a acabar cayendo Tienen que vaquearse Tanto el Cleanse Como el Earth Shaker El Cleanse Todavía está estirando Shinkio Que de nuevo Se pasa de frenada Se activa un Orbe de Loto Pero está más que muerto La fisura Con el efecto del Shard Manteniendo el Stunt Tirando el Fortify Se va y vaquea finalmente Chao va Pero no van a conseguir evitar El daño Porque ya son Mega Creeps Roar Van a quemarle ahí El Aegis Y a ver Como defienden Ya no les queda Ninguna estructura Para defender el Lance Entre los chicos de PSG Que están intentando Estirar esto Todo lo posible Pero No tiene pinza De que vaya a sobrevivir Flaming Lash Sobre Lora Que de nuevo Era el objetivo principal Seaway Recibiendo muchísimo daño Ahora es El Phantom Lancer De Ame Que no consigue Encontrar ningún objetivo El Stunt Lo evita Con el Eul Perfecto Ahí Facevian El Ecoslam No consigue hacer el daño suficiente Para llevarse a nadie Y ahora Shao va Intenta hacer daño Por la parte de atrás Pero esto ya está Más que finiquitador Y por parte de Virtus.pro Gratos Bastante claro Y contundente Esta partida Sinceramente Pues ya tenemos ahí Los last picks De ambos equipos El Terrorblade Para Virtus.pro La Vengeful Spirit De PSG LGD Tenemos de nuevo La famosa Vengeful Spirit Offlane Para Facevian Se agarra aquí El sobrestreak Clower Que lleva todo el tiempo Jugando ahí Muy risky Ame Escondiéndose ahora La arboleda Hace el jarraseo De Saveless Se le lleva a la Courier Aunque creo que los ítems Ya estaban entregados Y ahora la persecución Esta Lina cuidado El daño El daño El daño Va a ser suficiente Si se lo lleva Se lo lleva Oh my god Y en la parte de abajo Nightfall El último right click Sobre Facevian Puede ser Si al moverse Para esquivar el árbol Entró en rango Y le cae El último right click 4-0 para Virtus Pero tercera partida Consecutiva Que comienzan dominando El marcador No ha habido manera La parte de abajo Sobre Facevian Conecta bien el stun Llega también Edgefall Activa la metamorfosis Se la va a llevar Es un dominating safe Intenta escaparse Pero los right click De Sinkyu Van a ser suficientes Para llevarse la kill Aunque tiene pinta De que aquí No va a poder escapar O si el TP Suficientemente bueno Y se marca Por donde ha venido Buenísimo El super 4 De PSG LGD Parte de arriba Iniciación de Facevian Sobre DM Está ahí No sé si acompañándolo El swap es bueno Dentro de los cogs Ahora el marc Sin serios problemas El illuminate Va a impactar Y se lo lleva Sinkyu Buena combinación El swap Contra el clower Para que le metan En los cogs Ahí perfecto Actos en la parte de medio Sobre el clean safe Ahora con el daño Va a ser suficiente El break Último right click Entra por parte de GPK Con este Viper Dominando la línea de medio Y con esa barra de datos El Viper de GPK Un shot de Innocent Sobre GPK Rolling Thunder de Shaw Vale Cae el lagunazo Blade Winterscour Se acaban llevando La kill sobre el clower Para contrainiciar Por eso Rolling Thunder Llega a Facevian Aún está muy rango Entra el stun Ahora sí que sí Y acaban sacando la kill Sobre el support Tradeo de supports 4 GPK Ahora ralentizado Facevian Junto al pangolier El swap Salvando a su core A cambio de dar su vida Porque llegaba El colembrace De King's Granger Para salvar Al Viper La BKB va a ser importante También yo creo También ese Solar Vine Que da reducción de daño mágico Ahí lo vemos Afectándole El stun Conecta Y da gola Muy buena Ni siquiera el illuminate Fue necesario Arena además En respuesta Swap Buenísimo Por parte de Facevian Para salvar a Inos Aunque no sé si es la mejor De las ideas Le cae En Laguna Blade Winterscourt Sobre el Chris En la parte de atrás Llega GPK Se lleva también Al Cotol Por delante Es un 3 para 1 Y el daño ya está más que hecho Llega ahora con Rolling Thunder Xiao va También Inos Intentan recuperar un poco La situación GPK Se va a llevar Al Clower Empaque Del Mars Y al final Solo sobrevive Xiao va Con este Pangolier Mala Teamfight Para PSG LGD Aunque se llevaban Al Kerr rival Sí que le gusta Porque Está haciendo una partidaza Con este Viper Xiao va Acaba de descubrir El smoke Con la invisibilidad No lo están viendo Porque no tienen sentry Ahí puesto Justo los chicos De Virtus Pro Llega al Hookshot Sobre la línea De Save Rolling Thunder Activa ahí la ultimate Pero con la daga Muy buena Xiao va Buscando las líneas de atrás Va a acabar cayendo Arena de Mars Una conecta bien Sobre el Clip Le ha liado Bastante DM Ahora se hace Por el que queda Completamente atrapado Sobre sus enemigos Buen swap Por parte de Fatebian Que me parece Que ya dispone De ese centro de agar Y le va a caer El Xander Está más que visto Se retiran Está buscando Otro swap Le entra ahí Pero bueno Tienen las BKBs Ya del Clip Están enseñando aquí Los han visto El smoke Buen swap Le tira al Winters Como respuesta Pero va a acabar cayendo Kingslayer No al Colin Brace Llega Con Rolling Thunder Xiao va Haciendo muchísimo daño Fatebian Va a acabar muriendo La copia No se puede escapar Hacen swap En efecto Laguna Blade Sobre ahí No se sacaba Catiéndose Bybackear Los dos integrantes De Virtus Pro Han muerto Por parte de PSG LGD Ahora Xiao va Completamente rodado No va a poder hacer nada Es una triple para Nightfall Aunque han bybackeado Tres integrantes De Virtus Pro No sé por qué Hacen tantos Sinceramente Intento que vaya al Rossan Ahora Porque si no No tiene ningún sentido Mucho foro Sí, sí, sí Tal cual Tres buybacks Me parecen excesivos Sinceramente Y fíjate Tres cash Ya para el equipo de PSG LGD Aunque es verdad Que el Rossan Igual sí que Se lo acaba llevando Cuidado Cuidado Aquí te encuentras Con Ame Ojito Cuidado Muchísimo daño Al final Acaba cayendo También de Ame Recibiendo muchísimo daño Con la BKB activada El Sander Se lo tiene que hacer Un compañero Pero es suficiente La situación Que está Ventajosa Para Virtus Pro Tras esos buybacks Era muy inteligente La jugada Irse a por el A por el Rossan Con los cinco disponibles De hecho El pangolier No tenía buyback disponible No se podía unir A la teamfight Pero madre mía Qué bien lo ha hecho Ahora sobre The Fate Vía la iniciación Madre mía Los que tienen que gastar La ulti JPK Y también la arena De sangre Para matar Por En primera instancia Pero cuidadito Ahora Muchísimo daño JPK En el swap De nuevo Doble kill Para Ame Lagunazo Blade Que asegura la kill Sobre el pangolier De Shaoba Y se tienen que retirar Los chicos de PSG LGD Por lo menos Han conseguido eso Virtus Pro Nada No es que Metense ahí Con cuatro esqueletos Que tiene la mini armada Ame Ahí los vemos En primer plano Es que métete tú Son seis ahora Tras tres usos Del skeleton wall Con el cooldown reducido Gracias al talento Siaba Que busca Ahí la iniciación Con el rolling thunder Intenta de M pararlo También Nightfall Pero no lo consigue Se meten hasta la cocina La killa por JPK Con el brace Para salvarlo En última instancia También ahí La arena de Marsha Al final Acaba cayendo El illuminate Impacta Se llaman al mid laner Que tiene Viva disponible Yo creo que lo tiene que hacer Porque esta es la fight Nightfall Está con la metamorfosis Se mete hasta la cocina Faith Bian Reventando a sus rivales Aquí la va a hacer el sender Aquí la va a hacer el sender A un compañero Menos mal Lo consigue Pero ahora el daño De Ames Muchísimo El stun buenísimo De save Cuidadito Ahí El swap es bueno Y se lo acaban llevando El winters No conecta en condiciones Con el laguna Blade No tiene Viva disponible El terror Blade de Nightfall Se va y baquea JPK Muy tarde El daño ya está hecho Se acaban de caer Las barracas Va y baquea Si a Wade Para unirse a la teamfight Otro stun Por parte de la copia De la vende Full Spirit Con el brace Para salvarlo Pero Ames Haciendo muchísimo daño El swap Precioso Sobre el más En este caso Vuelven a caer Los dos cores No tienen viva Ninguno Inroad Inventoría Por los tier 4 El swap De nuevo Sobre Nightfall Activa la BKB Para escaparse Va muy lento No sé si es que no tiene voz Así que las tiene Pero madre mía No se notan Para nada Tiran de Fortify Solo está la Winterweaver Va a salir ahora El Mars Para apoyar A su carry 40k de daño En total Que ha hecho el clip A lo largo de esta partida 33 minutos de encuentro La primera de los tier 4 Acaba cayendo Va a ser ahora La segunda Con los Illuminates Protegiendo en todo momento El ejército De esqueletos La iniciación del Mars No ha sido Lo que se esperaba Con el Embrace Para salvar la Nightfall Recibiendo muchísimo daño También el Mars Va a acabar cayendo Ahora el Stunt Winter's Curse En este caso Perfecta La Tira el Blade De Shinkyu Buenísima Para salvar a su compañero De los Red Flicks De sus compatriotas Mejor efecto El Winter's Curse El Illuminate Impacta Los integrantes De Virtus Pro Que están resguardados En la fuente Pero van a acabar Llevándose la AZID Viper Stripe Por ahí Sobre Fateby Con el Embrace En Laguna Blade Acaba matando Al Avenida Full Spirit Pero queda la copia Perfecta Y al final Acaba tirando A ZID Que tenemos No 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 Dos a uno El marcador Kratos Partidaza Se ríe Se ríe Me sonríe El equipo De PSG LGD 3-3 Ajá 2-2 3-3 2-2